Yo no puedo estar parado con las manos tan vacías Tantas cosas debo hacer antes que venga el alba Y si ella está durmiendo, yo no puedo descansar Haré de forma que al despertar no me pueda ya olvidar Y para que esta larga noche ya no sea más oscura Nace grande dulce luna y llena el cielo entero Para que pueda volver aquí su sonrisa una hora Brilla el sol por la mañana como nunca hiciste antes Y para hacerle cantar la canción que aprendió Yo le consideré silencio que jamás nadie escuchó Disfrutaré a los amantes, hablaré horas y horas Abracémonos más fuerte porque ella ama el amor Y contamos con las calles y bailemos con la gente Porque ella quiere alegría, porque ella obra el rencor Y con jugos de pintura pintaremos las paredes Casas, calles y palambios porque ella ama el color Recordamos muchas flores que nos da la primavera Costriamos una cama para amarnos y anoche venir Subamos hasta el cielo y cojamos una estrella Porque Margarita es buena, porque Margarita es bella Porque Margarita es dulce, porque Margarita vive Porque Margarita ama y lo abre una noche entera Porque Margarita es un sueño, porque Margarita es el sol Porque Margarita es el viento y Dios sabe que puede herirte Porque Margarita es todo y ella es mi locura Margarita es margarita, 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 Margarita es mar